Surdo Beat Y hace poco po' privado, una puta me amó Me dijo que quería bajarme con la amiguita que la aceptó Le dije, titi, tú me muertes y ya tú sabes lo que doy yo Y adivina, hola, adivina, adivina lo que se fomó Adivina, hola, adivina, adivina lo que se fomó Arrolla A la cintura, amigo A punto, punto Arrolla Dale a tu te sucia, ponte prosaica Que tú eres la extrajera verra laica Que la ganda contigo le gustó el pase Que a ti te gusta la de Jamaica Tú todo es mío, oye que ponte que estoy puesto y estoy listo pa' empezar el desafío Tú todo es mío, oye que gusta tu vida, que estoy loco por echarme trío, titi Saliendo del concierto otra ya la metido Me dijo que quería bajarme hace rato pa' hacérmelo Pero tú quieres cogerlo suave del artista, aquí soy yo Y adivina, hola, adivina, adivina lo que se fomó Adivina, hola, adivina, adivina lo que se fomó Cintura Cintura Cintura, 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 cintura Cintura, cintura pa' Oye que punto, punto Dicen que usan los palos, no se monten, pero yo amo usted como quiera, problema es que no sale un palo, problema es tener la majería ahorrada. Oye, ay, ay, dile tú, que se eche vivo a danse, 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 todo el mundo que repito está muy fácil, vamos. Adivina, ola divina, adivina lo que se tomó, adivina, ola divina, adivina lo que se tomó. ¡Adiós! ¡Pura mío! ¡Ey! ¡Ey! Mira, para conmigo, te llegué, conté con mi Marina Yuzzi, con mi Paris no me sabe, mulato, White Kitty, Alejandro, todos están ricos, todas estas fresas, taberro. Oye, oye, suyo, oye, NH Music, NBA, baja, 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 106. Ya la baílalo tú solo, mío, baílalo tú, tú, tú. You. 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 Gracias por ver el video.